Y en otras cosas, nos vamos con información sobre COVID-19 en Baja California. Desde el jueves pasado se inició la vacunación para todas las personas, entre 18, de 18 a 39 años. Pero lo que llama la atención es que en Mexicali no está yendo mucha gente a vacunarse. La información de Chillón Reyes. 21, 28, 6. Apenas voy llegando y pues sí, tengo un poquito de miedo porque pues amistades me han comentado que se han sentido mal. La afluencia de mayores de 18 años a los centros de vacunación de Mexicali ha ido a la baja en los últimos días, a pesar de que no hay filas y el tiempo de espera es más corto. No duele a lo que me han dicho, todo bien. Tengo amigos que ya se aplicaron la vacuna y pues han presentado síntomas con un poco de dolor de cabeza, dolor de brazo, un poco de cuerpo cortado, pero hasta ahí nada más. Y pues la verdad me siento un poco más tranquilo ya que la tengo. ¿Cómo se llama la vacuna que te voy a poner? La Secretaría de Salud de Baja California publicó mensajes sobre la conveniencia de la inmunización en los que destaca que las reacciones secundarias son mínimas en comparación a padecer COVID-19 y ser hospitalizado. Las autoridades informaron que tienen disponibles 800 mil vacunas y de no aprovecharlas en los últimos días serán enviadas a otra zona fronteriza del país. El día de ayer, 20 de junio, vacunamos solamente 67 mil 401 personas. Esto es algo muy bajo para nuestro estado. Tenemos capacidad instalada para vacunar 200 mil personas. Este fin de semana se habilitó un nuevo centro de vacunación en la Universidad Xochicalco, con la intención de captar a más residentes de la zona oriente de la ciudad. Llegué a las 8 en punto, duré como unos 20 minutos de fila más o menos, y cómo me sentí, nomás dolor de brazo y fue rápido. Yo creo que 30 minutos máximo de que llegué y entrando, bueno, cuando empezaron a vacunar fue rapidísimo. Aprovechen, aprovechen los que pueden, que están allá en Baja California. De 18 años en adelante hay tantísimas personas en el país y en el mundo que quisieran ya tener acceso a la vacuna para poder retomar sus vidas en condiciones de mayor seguridad. Aprovechen.